Ah, puta madre. ¿Tabial? ¿Otra guitarra desde hace rato de las pruebas? Otra vez, güey. ¿Qué onda, maníacos? Yo soy el Barbas de Guitar Maniacs y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña demostración de este pequeño pero poderosísimo Rivera Clubster Royale Recording Top Dual Channel Amplifier. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este pequeño monstruo de 50 watts está equipado en el preamp con tres bulbos 12AX7 y en la parte de potencia con EL34s. Es un amplificador de dos canales, el canal 1 que es el canal distorsionado, el canal lead. Vamos a escucharlo. Tenemos volumen, tenemos un ecualizador de tres bandas, graves, medios y agudos y tenemos un master. En la perilla del grave tenemos un switch para darle mayor saturación. Vamos a escuchar la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Y en el canal número dos, que es el canal limpio, tenemos volumen, tenemos un ecualizador de dos bandas, agudos y graves y tenemos también reverb y tenemos presencia. El knob de tres bandas, el knob de dos bandas, el knob de dos bandas, el knob de dos bandas, tiene un switch para darle mayor brightness, agudos, efectivamente. Vamos a escucharlo. Primero sin, tienen el canal correcto. Muy bien. Una de las características más especiales de este amplificador es que trae incorporado el famoso mini rock rack, que este nos va a permitir grabar o conectar directo nuestro amplificador sin necesidad de pasar por un gabinete. Este lo encontramos por la parte trasera y tiene tanto salida balanceada como no balanceada. Tenemos un switch de voicings, son seis tipos de voicings de gabinetes diferentes, yéndonos de lo más grave, digamos, de lo más gordito a lo más delgadito. Vamos a escuchar los seis diferentes voicings que tenemos en la salida trasera y vamos a escuchar únicamente la salida no balanceada del mini rock rack. Vamos a dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y seis. Tenemos un control de volumen independiente, tenemos también una salida para audífonos, Tenemos un switch para cambiar la fase en la parte trasera, también tenemos un switch para grabar directamente sin necesidad del gabinete, por ejemplo, ahorita están sonando gabinete y la conexión trasera, Pero si activamos ese switch que tenemos aquí, únicamente saca el sonido por la parte trasera. Ahorita el gabinete no suena, también tenemos algo muy interesante, un switch que nos permite pasar de 50 watts a 25 watts. Esto nos va a dar mayor potencia, digamos, podemos utilizar a mayor volumen y aprovechar más el sonido de los bulbos a un volumen un poquito más bajo y nos va a dar mayor cuerpo en el sonido que vamos a sacar de aquí. Vamos a escuchar la diferencia entre uno y otro, vamos a sonarlo en el canal número uno, vamos a ver, primero que suenen las dos cosas, vamos a irnos a 50 watts. Vámonos a 25 watts. Vámonos a 25 watts. Ahora, también tenemos una salida trasera. Esto quiere decir que podemos sacar una línea directa del amplificador para utilizar nuestros IRs o nuestros Impulse Responses en nuestra computadora. Si tenemos ahí algún gabinete en específico que querramos utilizar, también lo podemos hacer a través de nuestro hermoso Rivera. Muy bien, maníacos. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestro video, búsquenos en Facebook, en Instagram, en nuestra página oficial que es guitarmaniacs.com.mx. Compartan nuestro contenido y nos vemos la próxima semana con más Loqueras. Cheers. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.